estamos activos señores como están mi gente como cojones han estado vamos a escuchar talento venezolano del duro señores que me han estado recomendando son artistas nuevos de venezuela pero me dicen que la tienen pero que duro es que nada vamos a escuchar hay que me han estado recomendando ahí es soul armónico con chris flame saikro el leviatán de todo y se llama la canción ok ok vamos a escuchar vamos a escuchar ahí en venezuela y talento me está gustando como está empezando como un trap vamos a probar si tú en él te salvas después que te hundamos la calva vamos a escuchar que duro esto no hay mucho talento este muchachito el del suerte del rojo tiene como me gusta el flow que tira y la voz que tiene le están metiendo duro estos muchachitos de venezuela como logras tu meta manito exotándole ahí me gustó el flow que tira ahí no los tres le meten duro en calle no comente palmera te tumba en el coco la calle te enseña el spot pa que veas que esta frappax tu no me puedes destruir ataca en la face tienen el glock tu no eres ganga porque hay a botín ganga es el que lo repartió pegate bebé pa que sientas bajo el lujo tengo el matón el código el mayor que al mayor después hablamos de inversión choco en rama sabía toddy buscan arrepentirse hasta que lo quemen la 40 dicen que van a matarme y traen la funda vacía como goody tengo una baby binaria se corre por el money yo corro por money choco en rama sabía toddy buscan arrepentirse hasta que lo quemen la 40 dicen que van a matarme y traen la funda vacía como goody tengo una baby binaria se corre por el money yo corro mucho talento mucho talento chico jalan a la city saquen la sustancia de los colores por graffiti si la venga se troce me voy a morir y te apetite mi mano el mago y el pain de miki oh oh apliquen acción a lo que prediquen salí lo descalifiqué sin forzar mi flow radiquen estos chamos están tirando un pedazo de flow el beat también está duro el beat la pista rompió también uff loco todos mis signos de venezuela no se olviden de apoyar a estos talentos nuevos aunque todos los que me están viendo no se olviden de apoyar estos son talentos que si hay que apoyar señores uff loco no estos son estos son como que la futura cara de venezuela ok señores les voy a compartir el tema coño esto es uff mucho talento en verdad rompieron que duro que duro no 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 no